Tiene la palabra el diputado Erick Calcaño. Muchas gracias, señora Presidenta. Diputado, comparte el tiempo con el diputado Felletti. Tienen 20 minutos. Ocuparé 10 minutos nada más. Quisiera empezar por una cita de Herman Heller, sin duda pariente de nuestro miembro informante. Herman Heller decía en su teoría del Estado que el liberalismo, al llevar a cabo en el máximo grado posible la privatización de la economía, conduce en último extremo también a la privatización del poder político. Más adelante, abro comillas de nuevo, su máxima perfección se alcanza en la dominación del capital financiero. Esto es, al llevar a cabo en el máximo grado posible la privatización de la economía, el liberalismo conduce en último extremo también a la privatización del poder político. Su máxima perfección se alcanza en la dominación del capital financiero. Palabras escritas en 1935, libro post-morte, no se ha dicho de paso, de Herman Heller, pero que pareciera a veces salir de algún análisis heterodoxo de la situación de la deuda externa en la Argentina. Me permitiría hacer algunas consideraciones de índole política, puesto que el endeudamiento externo tiene efectivamente su cuestión económica, su especificidad, y sus modos y sus técnicas, pero también, sobre todo, creo que ese es instrumento del cual habla Herman Heller para privatizar la economía, para privatizar la política, y llegar hacia el dominio del capital financiero. En el caso de la Argentina, vi endeudamiento externo, y supongo que muchas veces en este recinto, en años anteriores, se habrá hablado y se habrá citado del endeudamiento de la Baring para adelante. Y ahí también me parece que, como la consideración de mi planteo es política, y escuchando a los honorables diputados que hablaron antes, también me parece que hay que comprender los momentos en los cuales uno piensa que lo deseable, que el objetivo a alcanzar, es posible, está ahí a la vuelta de la esquina, pero que en realidad a veces los propios hechos, los hechos son tercos, decía alguien por ahí, obligan a adoptar otras circunstancias, otras situaciones, que acerquen ese objetivo. En el caso del endeudamiento externo, dejar que ese endeudamiento externo sea quien fije la distribución del ingreso, de la palabra y del conocimiento, en la República Argentina. Me parece que también de lo que estamos hablando acá, es saber si la soberanía reside esencialmente en el pueblo, como lo pensamos los modernos, o la soberanía reside esencialmente en el sector financiero, como quizás puedan opinar otros. En esa lucha, aquellos que bregamos por la soberanía popular, tomamos quizás caminos distintos, con objetivos a veces parecidos. Pero lo que nos parece absolutamente distinto a todo lo sucedido antes, es que cuando se habla de deuda, y se dice que el desendeudamiento es un relato, bueno, uno está obligado a ver que del 166% del producto, pasamos a 40%, que solo 10% nominado en moneda extranjera. Es cierto que muchas veces el Estado se financia con el Estado, es lo que pasa en la mayoría de los países, si no, pregúntale a la caja de depósitos y consignaciones de Francia, a quien financia. Y si no, también en esta cuestión que el presidente Kirchner tomó las decisiones correctas acorde con las relaciones de poder existentes. Vamos, eso es la política. No resignarse y decir no podemos hacer nada porque nos aplastan, vienen del fondo. Esto no es una crisis de insolvencia, esto es una crisis de liquidez, como se podía decir a finales del siglo pasado. Pero cuando llega Néstor Kirchner y encuentra esa situación, por supuesto que tiene un objetivo. Ese objetivo es el desendeudamiento, pero el desendeudamiento como instrumento para aumentar los márgenes de maniobra, la autonomía nacional, la posibilidad de decidir nuestras propias políticas. Vamos, que al final los que gobernamos, vamos a responder siempre, pero ante el electorado. Y a veces nos puede ir bien, a veces nos puede ir menos bien, a veces nos puede ir bien de nuevo. Entonces, no hay que demonizar, o me parece ir a una crítica demasiado fuerte, del hecho de considerar a la cuestión del desendeudamiento externo, primero con el objetivo de alcanzar mayor autonomía, segundo con el instrumento del desendeudamiento, tercero ver cuáles son las relaciones de fuerza realmente existentes, ver cuáles son las relaciones políticas, tratar de agrandar esos márgenes de maniobra e intervenir. Si no estamos en el mundo de las edades platónicas, todo es posible, todo es perfecto, nada es culpable. Entonces, me parece que este canje del cual hablamos es sobre todo, se refiere a unos compromisos que surgen de los 84 mil millones de dólares del costo de la convertibilidad. Si de la convertibilidad salió esto más, las privatizaciones, la flexibilización laboral y todo lo que no conocemos, pero a lo que se refiere al tema que nos ocupa hoy, 84 mil millones. Más 47 mil millones de dólares de la caída de la convertibilidad. Entonces, con esta reapertura, lo que proponemos es que efectivamente el 93% de los bonistas que ya se adhirieron pueda adherirse el resto, ojalá la totalidad, y no quedar en manos del 045 de tenedores de bonos que la marca de decadencia de los imperios es cuando faltan el respeto a las leyes que ellos mismos imponen, se imponen e imponen. Me quiero referir a los fondos buitre cuando en la vasta mitología del capitalismo encontramos que es lícito que uno pueda tener grandes beneficios cuando corre grandes riesgos. Acá, eso se llama azar moral, moral hazard en inglés, creo. En este caso, lo que nosotros tenemos desde el punto de vista de los fondos buitres es que sin prácticamente ningún riesgo esperan ganancias extraordinarias. Entonces, esto no es sólo anómalo con respecto al funcionamiento del sistema financiero internacional, que ya bastante habría para decir, sino que cierra la posibilidad a todos los canjes, a todas las reestructuraciones, a todas las salidas ordenadas de las crisis de endeudamiento. Crisis de endeudamiento que, por cierto, son tan responsables, quizás, aquellos que se endeudan, recordando al simpático señor Ponzi que tomaba deuda para pagar deuda para pagar deuda, bueno, y eso terminaba en una crisis, como aquellos que prestaban. O acaso no se sabía que las altas tasas de interés que daba la Argentina en los 90 era precisamente el producto del alto riesgo que eso podía tener. Entonces, me parece que esta cuestión de ir desarticulando ese poder político que representa el endeudamiento externo, esta reapertura del CAGE, cual ayuda y lleva a que nosotros podamos ir recuperando cada vez más márgenes de maniobra políticos, cada vez más autonomía, la soberanía también es una cosa que se construye todos los días. Y después, sobre esa soberanía, sobre esa política, podremos discutir al infinito sobre qué política es mejor aplicar y con qué se cuente, qué objetivos se quieran alcanzar y de qué manera. Es el juego normal de las instituciones. Un pequeño párrafo en el cual me parece que vamos a estar todos más o menos de acuerdo, que es la cuestión de los fondos buitres, ahora por suerte en el último G20 donde la aislada argentina por la voz de su presidenta hizo que se dejaran de llamar paraísos fiscales para guaridas fiscales, bueno, algo es algo, por lo menos empezamos a poner las etiquetas correctas en los lugares indicados y el comportamiento predatorio de estos fondos buitres no es un comportamiento aislado de lo que puede ser una calificadora de riesgo que por fruto de la financiarización las calificadoras empezaron a ocupar el lugar de los bancos centrales, también teniendo patentes de corzos en algunos lugares donde puedan encontrar jueces complacientes y por último tener una actitud terrorista desde lo financiero. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el terrorismo clásico que uno puede ver todos los días por los medios de comunicación utiliza medios violentos, sangrientos, obviamente reprensibles para torcer el destino de naciones y sociedades. Me parece que los fondos buitres practican una suerte de terrorismo de guante blanco puesto que por medio de financieros también lo que buscan es torcer los destinos de determinados países o sociedades. También está en el país y en la sociedad su fortaleza y en su dinamismo la posibilidad de resistir a estos embates, de llevarlos al campo de la política, de no creer que los problemas económicos y sociales tienen soluciones técnicas, sino que tienen por el contrario soluciones políticas, ver cuáles son los márgenes de maniobra y actuar. Eso es realismo político. Eso es pragmatismo como lo hubiera definido Maquiavelo. Entonces, quizás para concluir y dejar paso a las apreciaciones del diputado Feletti, quisiera terminar con dos frases. Una paradoja, robársela un poco a Churchill, eso de jamás tantos debieron tanto a tan pocos. Bueno, él hablaba de otra cosa, acá también, jamás tanto debieron tanto a tan pocos. Las resoluciones políticas dependerán de nuestra fuerza, de nuestra inventiva también. Y la segunda, que era una cita de Shakespeare, quizás nuestro destino no estarán las estrellas, estimada presidenta, sino nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias.